Isabel Pantoja da a conocer el motivo del divorcio de Kiko Rivera e Irene Rosales El distanciamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera parecía estar a punto de terminar. Sin embargo, tras la última aparición del D.H. en Sábado Deluxe quedó claro que todavía quedan muchos asuntos sin resolver con su madre. El pasado miércoles, Rafa Moore hacía una nueva revelación en Sálvame que le daba una posición muy radical a Irene Rosales en este conflicto. Según el colaborador del magazine de Telecinco, la coplera responsabiliza en gran parte a la mujer de su hijo por las acciones que éste decidió emprender ante los medios. Piensa que Irene es la que ha orquestado todo para que Kiko hiciera caja. Además, Rafa Mora desveló que no es la única persona que Isabel Pantoja señala en todo este enfrentamiento que ha sido de conocimiento público, y ha quedado expuesto en la televisión y en las revistas, Isabel piensa que ha estado alentada, aleccionada supuestamente, por Kiko Matamoros. Acusaciones severas, pero que el cercano amigo de Kiko Rivera afirma completamente. No es la primera vez que aviva la versión de que la tonadillera señale a su nuera en todo el enfrentamiento familiar. Hace meses, algunos reporteros aseguraban que esto era lo que expresaba la cantante fuera de foco. Ante ese hecho, no sólo Irene Rosales salió a defenderse, sino también Kiko Rivera hizo lo propio por su mujer. Hasta ahora la única que no se ha pronunciado públicamente en relación a esta polémica ha sido Isabel Pantoja, la sevillana no estaría dispuesta a discutir esto en ningún medio. Sin embargo, por más que trate de evitar que en la prensa se reseñen sus problemas, otras voces dan un paso al frente para hablar y no precisamente a su favor. En los próximos días, Julián Muñoz estrenará una entrevista reveladora para Telecinco, que tal como se observa en los adelantos desvelará más de un detalle que dejaría muy mal posicionada la famosa Isabel Pantoja no consigue librarse de la polémica, de las críticas y mucho menos de las deudas. Asimismo, los problemas con la ley continúan, el próximo año, la artista deberá sentarse una vez más en el banquillo de los acusados por un caso de insolvencia disponible. Gracias, Julián Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!